¿Y? ¿Conseguiste chamba? Lo único que quiero es tirarme en el sofá y hacerme un ovillo. Te acompaño. Mejor me voy a hacer un ovillo en el cuarto. No, escucha, escúchame. Ven, ven, siéntate, siéntate. He conseguido algo que te pueda interesar. ¿En serio? ¿De qué se trata? Es en el rubro de transportes. Ay, Tito, si es de administración o de contabilidad, yo me puedo defender. Sí, sí, tiene algo que ver con la contabilidad. La chamba es de datera. ¿Datera? ¡Cinco, tres, dos, planchao, planchao! ¡Cuatro, tres, uno, correteo, correteo! ¡Ay, avienta bien, pues! ¿Pretendes que yo haga eso? Sí, es relajado y no necesitas experiencia. Tito, te agradezco muchísimo, pero la verdad es que no me he pasado cinco años de mi vida estudiando una carrera para terminar de datera. No es para mí. Yo sé, Lorena, por supuesto, es algo temporal, solo hasta que consigas algo mejor. Ay, Dios mío, ¿cómo estaré desesperada que ya hasta lo estoy considerando? ¡Esa es la actitud! ¿De desesperada? No, de madre luchadora. ¿Lista? Sí, 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 dale, dale. Vamos, tú puedes. No, Tito, yo no puedo con eso, no tengo puntería, no puedo. Tranquila, tranquila. Concentración, es cuestión de práctica, ya lo vas a agarrar. Ahí te va otra, ahí te va otra. Ya, ya. A ver. Tito, no, me rindo, me rindo, te juro, no puedo con eso, no puedo. Hola. Ay, hola. ¿Y esa tablita? Ah, para abanicarme. ¿Por qué no me avisaste que venías? No quería que fuera sorpresa. Ah, sí. Por si acaso, cuando alguien llega a una casa, saluda a todos los presentes, por si no te han enseñado. Hola, Tito. Hablé con mi amigo David, me dice que te van a llamar muy pronto para una entrevista. No te aseguro nada, pero es la cadena de hoteles GHB. ¿Qué? GHB. ¿GHB? ¿La multinacional? ¿La de los hoteles de lujo? Sí, sí. Ay, por favor. Ay, qué rico. ¡Ay, eres el mejor! Yo sé, yo lo sé, lo sé. Ay, había tenido un día terrible hasta que llegaste. Eso sí, lo que tienes que hacer es actualizar tu CV lo antes posible. Ay, mi vida eres lo máximo. Lo sé, lo sé. Sigue aquí este tarado. No, 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 no. Eso de que mientras tu CV más hojas tenga es mejor es cosa del pasado. Ahora lo que se pide es practicidad, minimalismo. Pero, ¿y entonces cuántas hojas tiene que tener? Una. Una y que esa hoja tenga todo lo relevante al puesto al cual estás postulando. ¿Ah? O sea, ¿y el colegio, la universidad? No, 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 nada de eso. Olvídate, minimalista, puntual. No tenía ni idea, Maxi, gracias. No tenía ni idea, Maxi, gracias. De nada, hermosura. A ver, borramos todo esto. Ya. Lore, qué chiste para mal. No, oye, tú que no tienes sentido el humor. ¿Ah, sí? Ahora vas a ver. ¡No, no! ¡No! ¡Amor, ya pones! No, 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 no. Es un burro porque te picas mal las cosas, Lore. Hola, ma. Hola, papi. Maxi, papi. ¿Qué tal? Ceñito, buenas. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Así que tú eres el famoso Valentino. Así es. Y bueno, muy famoso usted no es que digamos porque no lo conozco. Maximiliano Márquez. ¡Claro, fe! Usted es el novio de la señora Lorena, fe, el que no la dejó ir a su depa porque era muy chiquito, ¿no? Ay, Valentino, además de confianzoso, fue muy chistoso. Bueno, es que en esta vida o eres chistoso o eres el chiste, fe, y Valentino no es ningún chiste, fe. Yo tampoco, ¿eh? Ah, no. No, no. ¿Cómo te suda la mano, además? ¿Qué es esto acá y por qué te estás comiendo mis chifles, ah? Me va a disculpar, señor Tito, pero al flaco de la señora Lorena yo no lo paso. Yo prefiero esperar acá a la maripaza, en verdad. Más tranquilo. O sea que no te cae el maxi ese. Se lo voy a poner así. A ese pata ni con gaseosa lo paso. Es más, yo lo taseía y ya se cree vacancito, chévere, pero ese no le ha ganado a nadie. Exactamente. Y se computa solo porque tiene sus dientecitos arreglados. ¿Y qué me dice de su camisa? ¿Su camisa? Una torrentada de ese trapo viejo. Claro, no. Y encima, la tía Lorena no se da cuenta, pero ella cree que tiene un novio fino. Está loca, fe. Un novio fino. ¡Novio fino! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Está loca la tía, está loca, está loca. Un novio fino, Lisa. Un novio fino, te recojo mi carro. Te recojo mi carro, fe. Te recojo mi carro. Ese está loco, ese carro. Seguro lo ha alquilado. ¡Suscríbete al canal!